Usted lo menciona claro, es cuestión política, viene un nuevo periodo, hay vínculos, hay relaciones estrechas, hay posibilidades claras de que esta cuestión política influya para que Juárez sea esa metrópoli esperada y sea esa capital del mundo, el desarrollo y la manufactura, definitivamente, pero tenemos que estar en eso. A ver, entonces déjame le pregunto aquí delante de todos. ¿Por qué falta? Sí. Hay tantas cosas que pudieran faltar y tiene razón, y esa es la, yo creo que la pregunta de siempre, yo mismo me la hago. A ver, antes de que siga Ingeniero, ¿se necesitará un dirigente juarense en la industria maquiladora para impulsar eso? ¿Por qué no? ¿Sería José Luis Armendariz? Hay un deseo muy claro y firme de seguir construyendo este país de manera diferente. Hay un deseo. Bueno, ¿se es José Luis Armendariz? Nos hemos enfocado a desarrollar esta industria de la ley que hemos podido. Hemos dado el trabajo que hemos, en nuestra capacidad, aportado a la industria de la ciudad, a la industria del Estado. Sí, 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 pero ¿será José Luis Armendariz en su intento de ser dirigente nacional eso? Hay, 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 y por eso ahorita lo marqué, ahorita lo marqué, hay un tiempo, todavía faltaba más de un año para que este proceso culmine, se dé. Todo el siguiente año será esa parte. Son procesos. Nosotros seguimos construyendo. ¿Será José Luis Armendariz? José Luis Armendariz siempre ha estado en la disposición de trabajar y hacerlo mejor por su país. Y eso tengo claro. Es una convicción muy clara. ¿Será José Luis Armendariz el que dé pie a esta posibilidad? No sé, porque es de edición de todo un consejo, de todas las 20 asociaciones que hoy en día tenemos en el país. Y si hemos construido desde Juárez y si hemos trabajado en el CENIME, pues no es con la finalidad de llegar a, es con la finalidad de aportarle a este país. ¿Será José Luis Armendariz? Si José Luis Armendariz se ha puesto lo mejor de sí para dar pie a que cosas diferentes sucedan a través de acciones diferentes.